Hola a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Erika Álvarez y hoy les voy a mostrar las últimas compras de maquillaje que he hecho con la intención de compartirles dónde las compré, cuánto me valieron y también una pequeña primera impresión o mi opinión sobre qué me parecieron ya que la mayoría de sus productos ya los utilicé. Así que compré estos cuatro lápices de la marca L'Oreal porque me gusta siempre utilizar lápiz antes del labial ya que pienso que primero define mucho más el labio y segundo ayuda a que el labial dure por más tiempo. Así que los colores como pueden ver son muy naturales porque son los colores que más se utilizan en el maquillaje social como de bodas, quinceañeras. Les voy a ir mostrando como un swatch de cada uno y dejándoles su nombre. Me gusta que como estos lápices son de marca L'Oreal son fáciles de conseguir y también tienen un precio asequible porque por lo general estos productos que vienen así en lápices cremosos retráctil se acaban muy rápido entonces que tengan un precio asequible me gusta porque fácilmente los puedes volver a comprar. Los siguientes son estos dos glitter que compré, uno es de la marca NYX y el otro de la marca Milani. Estos me gusta utilizarlos sobre sombras que sean brillantes porque le da mucho más brillo e intensidad al maquillaje y estos colores son muy bonitos, muy usables. También les voy a dejar por acá el tono. Y el siguiente es un producto súper básico y son pañitos húmedos pero la verdad no sé si soy solo yo que me es muy difícil encontrar una buena marca de pañitos y no terminar en un solo maquillaje utilizando como cinco o seis porque se secan muy rápido o siento que no retiran bien como el exceso de maquillaje o no limpian bien el maquillaje. Entonces he luchado mucho por encontrar una buena marca y la verdad es que esta me parece buena y económica. Pienso yo que es como una especie de imitación a las toallitas de neutrógena como en su empaque y esta es una marca creo que es de aquí, no sé si es de aquí de la ciudad donde vivo de Austin, Hill Country Essentials. La verdad no estoy segura exactamente quién produzca esta marca y lo bueno es que dice que remueve productos a base de agua, como pestañina a base de agua entonces sí los he usado y me gusta porque sí son muy húmedos y retiran el maquillaje fácilmente. El siguiente producto también es de la marca NYS y aquí tengo la cajita, es un lápiz para las cejas. Cuando yo quiero tener las cejas como más naturales me gusta utilizar este tipo de producto sino gel o polvo porque realmente el lápiz te permite como hacer trazos muchos más pequeños o más naturales entonces da un efecto de maquillaje no tan cargado. Estos lápices me gustan, bueno el de NYS trae su cepillito por un lado y el producto retráctil por el otro como pueden ver, me gusta porque de una vez puedes maquillar y difuminar y cuando lo compré no estaba segura si este era el tono porque había comprado ya uno antes y me tocó devolverlo porque el tono era como muy rojizo y pues no es ni mi tono y casi nunca las clientas que maquillo tienen como cabello rojo o como cejas rojas entonces la verdad no era como muy usable y compré este, este es el tono chocolate. Los siguientes dos productos que quiero mostrarles, esos sí son de uso personal pero aún así quiero compartírselos y el primero es esto que les mostré en una de mis stories en Instagram si no me siguen por acá les voy a dejar mi Instagram para que nos veamos por allá y es esta toallita, mucha gente ya la conoce pero yo no me había atrevido como comprarla porque no estaba segura si de verdad funcionaba como dicen y simplemente es una toallita así que limpia y remueve todo el maquillaje y la verdad es que sí remueve todo el maquillaje con agua tibia, cuando la humedeces con agua tibia eso sí, esto no reemplaza para nada el agua y el jabón por favor esto es solamente como para quitar la superficie, la capa superficial del maquillaje y ya, luego te lavas normal tu rutina con agua y jabón en tu rostro porque esto me gusta para que no utilicemos tantas toallitas o pomitos desmaquillantes a la hora de desmaquillar los ojos porque yo utilizo un montón así que con esto me ahorro como no tener que gastar tanto del otro producto pero realmente cuando tengo demasiado maquillaje o cuando me hice mucho maquillaje más producido en mis ojos sí me gusta hacerlo con un pomito y con agua micelar porque siento que los ojos quedan aún más frescos y esta la utilizo como en el día a día cuando nada más utilizo más cara y un poquito de delineador pero con sombras y así sí me gusta más utilizar el agua micelar así que es como para ahorrar y al mismo tiempo te quita un poquito la capa superficial de la base pero pues sí es chévere si no utilizas tanto maquillaje cuando utilizas tanto maquillaje definitivamente sí es mejor como con un pañito o con agua micelar y lo último es este producto que parece como si fuera como una medicina o algo así raro cierto pero es un ácido hialurónico y no se asusten al inicio yo también me asusté como que un ácido eso que le hace al rostro la verdad es que no este ácido hialurónico muchas veces no nos damos cuenta que es lo que traen los ingredientes de nuestros productos pero el ácido hialurónico está en todas las cremas hidratantes pero lo mejor de todo es que este producto es natural y es especial como para las pieles grasas o con tendencia a acné que piensan que si se aplican más hidratante les va a salir como más acné y la verdad es que no si utilizan un hidratante que sea como a base de gel o específico para ese tipo de piel no va a suceder eso y este es el que yo he encontrado que más me funciona porque no me deja la cara para nada grasosa y rinde un montón porque viene les voy a mostrar su empaque viene así en un gotero entonces con una sola gotica es suficiente lo pones en los dedos lo mezclas y es suficiente para todo el rostro lo compran solamente online en la página de la marca The Ordinary o también en la página de Sephora no existe como una tienda la cual puedas ir a comprarlo pero igual es súper barato entonces vale la pena definitivamente comprar este producto para hidratar en el rostro si quieres un vídeo más profundo acerca de alguno de estos productos que mencioné cuéntamelo en los comentarios te voy a dejar por aquí también algunos otros vídeos que muy seguramente te van a gustar y si este vídeo te gustó regálale un like y recuerda suscribirte para que no te pierdas ninguno de los vídeos que vienen te dejo también mis redes sociales para que estemos por allí mucho más en contacto y muchas gracias por ver este vídeo nos vemos chao